Bueno, muy bien. Como ustedes saben, entonces, todos los lunes tenemos aquí la visita en vivo de la jefa de ANSES, Carolina Rodríguez, que muy amablemente se hace un tiempito para conversar con todos nosotros, contarnos algunas novedades y sacarnos algunas dudas. Sí, obviamente, primero, muy buenos días. Hola, ¿cómo andás, Celi? Buen día. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Queremos, obviamente, que nos cuentes si hay algunas novedades. Sabemos que ANSES siempre tiene mucho para informar. Y lo primero que vamos a hablar, siempre vamos a hablar de jubilación, que es el tema que siempre nos va a citar, digamos, de algún modo. Así que, bueno, jubilación, jubilación anticipada, jubilación sí, jubilación no. Digo, decime, hablame un poco de esto de que por ahí se genera una especie de duda de la jubilación anticipada. ¿Existe o no existe? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, sobre todo, Eli? Sí, a ver, todos sabemos que hay dos requisitos básicos para jubilarse, ¿sí? En el régimen general, digamos, el más común, si se quiere. Tener 30 años de aportes y tener, si sos hombre, 65 años cumplido, si sos mujer, 60 años cumplido. Ese es el régimen general. Históricamente existieron igual algunos regímenes especiales que bajan, sobre todo lo que tiene que ver con la edad, que son aquellos regímenes de insalubridad, por ejemplo, cuando se trabaja en el sector agrario, cuando se trabaja en el transporte, lo que tiene que ver con nuestros empleos de la cooperativa eléctrica, por ejemplo. Son regímenes especiales que permiten que, por su peligrosidad en el trabajo, se baje la edad jubilatoria. Ahora también han salido otras jubilaciones en este tiempo. Una de ellas es la jubilación de tareas de cuidado para las mamás que han criado a sus hijos, que tiene la particularidad de sí sostener la misma cantidad de años, o sea, jubilarse a los 60, y sí tener que tener los 30 años de aportes. Todos tienen que tener los 30 años de aportes. La única diferencia es que algunos los tienen trabajados y aportados, algunos no los tienen aportados aunque hayan trabajado, que son los que trabajaron en negro, que hay muchísima todavía gente en esa situación. Y hay otros que, bueno, como en este caso se les ha reconocido algunos años por cada hijo. Esos son los que hasta ahora hemos charlado en el último tiempo, digamos. Ahora salió uno, hace unos meses, un nuevo régimen especial de jubilación, que como decís, es lo que se conoce como jubilación anticipada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ese requisito de la edad lo baja. A los hombres en vez de 65 el requisito es, entre 60 y 65 tienen que tener para poder jubilarse, y las mujeres entre 55 y 60. Si se quiere 5 años máximo la edad jubilatoria. No así la cantidad de años aportados, todo lo contrario. Sí o sí tienen que tener 30 años aportados. Digo, porque a veces se genera esta duda, ¿no? Digo, como que de alguna forma existe la posibilidad de que gente que no haya aportado nunca se jubile igual. Esto no es así. No, en este caso puntual de la jubilación anticipada, no hay moratoria. Es decir, no se puede, posterior a tener la jubilación, pagar esos años que no se aportaron. Claro. Sí o sí los tenés que tener, los 30 años. No es que tenés 28 o 25, bueno, y puedo pagar todo junto los 5 que faltan, o puedo pagarlo después. No, no. Este régimen anticipado es muy estricto, si se quiere. Claro. Que lo que hace y lo que busca en realidad es, tiene otro requisito más, Eli, que tiene que ver con no estar trabajando actualmente. Es decir, aquellas personas que están desempleadas, todos sabemos que después de una cierta edad es muy difícil insertarse en el mercado laboral. Entonces, aquellas mujeres mayores de 55, 56 años, ni hablar los hombres mayores de 60, que por algún motivo no están trabajando más porque han sido despedidos, o porque surgió algún problema en su trabajo. Sabemos que es muy difícil que puedan volver hasta cumplir su edad jubilatoria a trabajar. Claro. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, esa situación, y teniendo en cuenta que ya han cumplido con el requisito de los 30 años, trabajados y aportados, solo en esa situación se adelanta la jubilación. Ok. Solo en esa situación muy puntual. Estamos siempre hablando, entonces, estamos siempre hablando de jubilación anticipada, no de otros casos, ¿sí? Para que quede claro que estamos hablando específicamente de esto, de la jubilación. Este régimen especial, jubilación anticipada, que tiene que tener esos tres, si se quiere, requisitos. Esos tres requisitos. No tener menos de la edad de los cinco años para atrás, es decir, hombres 60 y mujeres 55. Tener sí o sí todos los años aportados. Tiene que yo entrar al sistema y ver los 30 años aportados. Y no estar trabajando desde junio del año 2021. O sea, que no quiere decir ahora que pueden renunciar y estar un año sin trabajar para después jubilarse anticipadamente. Tampoco existe eso. No hay ninguna posibilidad de que una persona, por ejemplo, no sé, acuerde con el empleador. Mirá, me voy a dar la baja ahora. Claro. Vengo en dos meses nuevamente a trabajar, pero me puedo jubilar. No, porque justamente lo que se hizo con la norma es que sean situaciones reales, se busca situaciones reales y tratar de llegar a aquellas personas que efectivamente tienen la problemática de no poder insertarse nuevamente en el mercado laboral y que han aportado al Estado durante 30 años. Entonces, eso es lo que se busca. Que se merecen igual de jubilarse. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, tienen que tener la baja del trabajo mucho antes de que saliera la resolución, unos meses antes, y ya no sirve ahora aquel que está trabajando no puede acceder a este régimen. Claro, exactamente. Este régimen fue hasta qué fecha. Hasta junio 2021 tienen que estar. Claro, hasta junio 2021. Bueno, perfecto. Hablaste algo sobre el tema de los que no cumplen con la cantidad de años, de 30 años aportados. Tal vez algunos tienen menos, otros sí trabajaron, pero bueno, trabajaron en negro. Y bueno, esto hace a veces que se complique, ¿no? Sí, nos pasa que viene mucha gente que en realidad piensa que tiene los años y cuando entra al sistema hay muchos años que por ahí no están aportados. Bueno, si tienen las pruebas, esos años los peleamos desde ANSES, por supuesto, desde la oficina. Pero también a veces estamos hablando, no sé, de aportes del año 80 y 78. Imaginate que no todo el mundo, por supuesto, tiene los recibos de sueldo guardados de aquella época. Hay muchos vecinos y vecinas que sí, tienen toda su carpetita, pero hay otros que nada, por diferentes circunstancias no lo tienen. Y entonces se encuentran en la situación de que han trabajado toda su vida y que no pueden jubilarse. Bueno, existe una moratoria para esos casos. Todos tienen que tener algunos años sí o sí aportados. Es decir, las mujeres alrededor de 7 años aportados, desde el 2003 en adelante, y los hombres alrededor de 11, 12 años. Mínimo, con las condiciones de la moratoria actual, esos son más o menos los años que deben tener. Y los otros los pueden ingresar en moratoria. Por ahora esa es la situación. Digo por ahora porque esta moratoria, que está vigente hace muchos años, vence por ley en julio de este año. Con lo cual es probable que, más para el invierno, yo me siente acá y tengamos novedades de cuáles van a ser las nuevas requisitas de moratoria. Pero como decimos siempre, Eli, cada caso, siempre le decimos a todos los vecinos que vienen por ahí que te dicen, no, porque mi vecino se jubiló de tal manera. Cada historial de trabajo es sumamente diferente. A veces por un día de trabajo cambia la situación, un año, diferentes situaciones, si tienen hijos, si no tienen hijos, muchísimas cosas. Entonces, siempre lo mismo, que se acerquen, que consulten, que consulten si quieren unos meses antes para revisar cuál es el historial, por si hay que pedir certificaciones de servicio en algún trabajo. Entonces, para ir ganando tiempo, siempre pedimos que en el último año, si quieren, se acerquen a hacer una consulta para ver cuál es su situación, ahí vamos a estar para explicárselos. Exacto, exacto. Bueno, esto siempre reiteramos eso, la importancia de acercarse, de preguntar, de asegurarse las cosas, y de sobre todo preguntar, porque a veces uno cree que sabe o supone cosas o interpreta cosas y a veces es más simple y sencillo tal vez encontrarte en las oficinas y preguntar, que bueno, que lo vas a responder de forma clara. Con respecto a la AWACH, ¿esto continúa vigente? Sí, 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 sigue todo bien, sigue todo vigente, no hay ninguna novedad sobre eso. Otra cosa que quería también aclarar es que todos los trámites son gratuitos en la oficina ANSESA. Sabemos que hace muchos años, muchos años atrás, sí o sí había que recurrir a gestores y abogados. Hoy pueden hacerlo, es un derecho que tienen, hay muchos abogados preparados para eso, pero yo tengo la obligación como responsable de la oficina de decir que tienen que saber que el trámite es completamente gratuito, que no se tarda en dar los turnos tampoco, o sea que rápidamente ustedes pueden venir y hacer la consulta, y bueno, algunos casos cuando se requieren muchas certificaciones de servicio y demás, a veces la gente no tiene el tiempo, no puede hacerlo y recurre a un gestor para eso, pero lo que tiene que ver con el trámite en sí, son trámites que estamos nosotras a disposición para hacerlo, es lo que nos corresponde y bueno, sepan que para eso estamos, sin tener que recurrir a ningún intermediario. Ok, existe la posibilidad de, o se ha hablado tal vez, de que se extienda la edad para jubilarse, eso también es una cosa que siempre interpreta o no sé, o escucha, y bueno, es probable que alarguen los años para que yo me pueda jubilar en vez de los 55 a los 60, o el hombre en vez de los 65 a los 60, digo no sé, ¿hay alguna posibilidad? El régimen previsional de este país y en general, siempre está, no siempre, pero digo, es un debate que se suele dar, tenemos que saber que es un régimen que está por ley, está estipulado, es que lo va a venir a cambiar una resolución de ANSES, que es un trámite administrativo mucho más sencillo, digo no, tiene que haber una decisión de diputados y senadores de la nación, que acuerden un nuevo régimen previsional en el punto que sea de los requisitos, ¿no? Uno es la edad jubilatoria, bueno, que a veces se habla de que hay diputados y senadores con la intención de que eso cambie, sí, también hay diputados que plantean que la jornada laboral sea de 4 horas, pero eso no significa que eso sea una agenda exactamente, no, no, digo, cada uno puede plantear y está bien y es respetable, ahora, no hay hoy en agenda nada que tenga que ver con el cambio de edad jubilatoria, ni mucho menos, no está en la agenda ni de quien debería ratificar lo que es el presidente, ni entiendo yo, hoy todavía no es agenda del legislativo. Ok, perfecto. Quedaría así, por ahora. Ha quedado clarísimo entonces, para todos los que estén pronto a jubilarse, no se asusten, estén tranquilos que todavía no se ha dicho nada de extender la edad jubilatoria. ¿Alguna otra novedad, algo que quieras agregar? No, cortito, acuérdense, para otro beneficio que también tenemos, Progresar, que son las becas de estudio, que se da desde los 16 años en adelante, si estás estudiando, secundario, primario, porque tenés que terminar, fines, escuela de adultos, algún profesorado, los profesorados que dan acá en nuestro centro de formación, en la escuela San Martín, como conocemos comúnmente, o estás estudiando en la universidad, a cualquier cosa acercate, porque hay becas, está justo abierta la inscripción, está el 31 de abril, así que están los requisitos en la página, ponés Progresar y salen, pero si no, el que no puede, sabe que ahí estamos para asesorarlos. Que vengan los chicos sin miedo, vienen las mamás. Ya son grandes, pueden venir, no mordemos, vengan, acérquense que ahí vamos a estar para explicarlo todo. Bueno, eso es una buena noticia, está muy bueno eso del plan Progresar, para que se sepa que ANSES no solamente se ocupa de la parte de la gente adulta mayor, o de las jubilaciones, o de las pensiones solamente, sino también de este tipo de becas que la verdad que son muy buenas y que incentivan mucho a que también continúen o terminen sus estudios, así que es importante que los jóvenes que están escuchando se acerquen ANSES y que, bueno, pregunten sobre el, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Progresar. Plan Progresar. Becas Progresar. Becas Progresar. Ahí está. Para que quede bien clarito y para que obviamente se acerquen y aprovechen esta oportunidad que tienen, ¿sí? Bueno, Caro, muchísimas gracias. Nos vamos a volver a ver el lunes. Muchas gracias por el espacio. Como siempre, nos vemos el lunes. Dale. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.